y soltamos lo vamos a hacer juntos respiramos profundo y soltamos bien despacito muy bien, así mero otra vez y soltamos muy despacito muy bien Martín, así se hace una vez más y detenemos ahora soltamos despacito lo estás haciendo muy bien Martín ahora aspiramos otra vez profundo y detenemos 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente muy despacito otra vez profundo, profundo y ahí detenemos y ahora soltamos muy despacito ahora Martín ya puedes normalizar tu respiración respira respira normal suelta despacito 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 ahora vamos a dejar de hacer ese ejercicio y vas a ver y vas a ver ponen atención y cuidado en lo que te digo tus ojos están cerrados tranquilamente cerrados tranquilamente cerrados como si estuvieran muy cansados tus párpados están pesados muy pesados tus brazos te pesan están muy pesados muy pesados pesados tus piernas están muy pesados pesados muy pesados pesados tu cabeza está muy pesada todo tu cuerpo está pesado muy pesado muy pesado muy pesado tranquilo en paz y puedes escuchar los sonidos de afuera los carros pasar la gente alguna mascota algún perrito y dejar de poner atención a esos sonidos para escuchar mi voz y escuchas solo mi voz y descansas profundamente tu cuerpo descansa pesado muy pesado en ese silencio te sientes tranquilo y relajado muy relajado tranquilo en paz muy en paz sientes como tu cuerpo descansa tranquilo y relajado muy relajado muy relajado relajado muy en paz en paz tus ojos están pesados tus párpados tus párpados sienten mucho sueño tus párpados se cierran muy cansados muy cansado sientes sientes tus hombros relajados tranquilos tus brazos muy relajados tranquilos tus piernas relajados tus piernas tranquilos tus pies relajados relajados tranquilos muy tranquilos tranquilos y puedes recordar o sentir algún momento en tu vida algún pensamiento que llegue a tu mente yo voy a contar del uno al cinco y con cada número de martín te sentirás más descansado más descansado más en paz tranquilo 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 tres tres más descansado más descansado descansado más relajado más relajado más relajado más relajado más más tranquilo más más y más tranquilo más relajado más relajado y dime lo primero que llegue a tu mente martín lo primero que llegue a tu mente lo primero que llegue a tu mente más algo que más de más y más más ¿Y qué recuerdas, Martín? ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. Todos los detalles son importantes. Cuéntame qué hay ahí. Gracias. Martín, ¿puedes sentir tu cuerpo? ¿Verlo? ¿Lo puedes ver? Gracias. Y mientras tu cuerpo descansa, tranquilo y relajado. Tu mente se puede expresar y hacer su mejor trabajo para ti. Gracias. 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 ¿Qué puedes contar, Martín? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna sensación? ¿Alguna situación que haya afectado tu vida? 1. 2, 3… Ya estás ahí, Martín… Cuando alguien quiere despertar, ¿qué hace? ¿Cómo lo despierta? Cuando están haciendo que ustedes no quieren despertar, ¿qué hace? Por favor, le hago. A mí no. Martín. Martín. Ya no lo hago. Bueno. Dime lo primero que llegue a tu mente, Martín. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí. Bien. Ahora cierra tus ojos. Y vea un momento. Vea muy profundo, profundo. Muy profundo. Y vea un momento a un recuerdo. Que te haya afectado en tu vida. Lo primero que llegue a tu mente. Dime, ¿qué es Martín? ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? Y mientras tu cuerpo descansa tranquilamente, tú y yo podemos platicar. A él lo dejas descansando y permites que tu mente se exprese y me platique. ¿Qué estás recordando? ¿Eso que estás recordando es de la infancia, Martín? ¿O ahora que eres adulto? Ahorita estoy recuerdo. ¿Y qué recuerdas? Pues lo único es una pura vez que nunca había pasado. ¿A cómo estamos ahora? ¿A 14 o a 15? A 15. El 12 en mi rancho, fue cerca en una fiesta. Y un rosario a los 5 y media, esa cosa nunca había ido. Y ese día fui. ¿El rosario? El rosario. Ajá. Y viendo ya que se me quita esa cosa, y andaba bien controlado. Ajá. En ese momento estás ahí, en la iglesia, en la capilla. ¿Y qué? Seguí recién un padre, a nuestro fe, a María, se lo comenté a la Virgen. Ajá. ¿Y qué le estás pidiendo a la Virgen, Martín? Que me quiten esta enfermedad, que me den la salud que yo la deseo. Ajá. Que me la quiten para siempre. Ajá. Muy bien. Qué bueno que fuiste a hacer eso. Ahora, dime Martín, voy a poner una lucecita en tu cabeza, y dime si ves algo diferente. ¿En tu cuerpo o alrededor? Pues nada más que es como una lucecita que en la pura frente. Bien. Y los ojos. Y esa lucecita que está en la frente, ¿cómo te hace sentir? Es como una lucecita colorosita. Ajá. ¿No es molesta para ti, no es incómodo? No. Bien. ¿Y qué hace esa luz, Martín? Ahorita ya me siento bien ¿Y esa luz que está calorosita, sientes que te dice algo? Pues como que ya estoy bien, ahora sí Entonces dale gracias a esa luz que está ahí Dale las gracias por traerte esa luz O sea, esas gracias saludamos a la luz a todos los santos que está arriba Bien ¿Hace algo esa luz, Martín? Pues como la vista como que es ese poquitito Se mueve Poquitito, muy poquito Lo estás haciendo muy bien, Martín Ahora visualiza todo tu cuerpo Obsérvalo Desde los pies Hasta tu cabeza Y dime si lo ves de color blanco O hay otros colores en él Hay un colorcito como el tipo negro ¿Dónde está ese color negro, Martín? Un rojito como aquí, así Pregúntale a ese color negro ¿Quién es o qué es? ¿Qué es color negro o qué será? No me contesta Ese color no va a hablar como lo estoy haciendo yo, Martín Porque él no tiene boca como yo ni lengua Pero se puede expresar por medio de pensamientos Pon atención a ver qué te dice Para tener oloros aquí más fuerte Ajá Aquí nos vamos ¿Y qué color tiene esa luz? Este es el foco de los que uno sabe Ajá En casa, sí Pregúntale a esa luz Como de foco Si es tu maestro Es mi maestro foco Eres mi maestro Eres mi maestro No me contesta ¿Y qué sientes? Ahorita nada Ajá Ajá No, no afuera nos queda No afuera frente Ajá Ajá ¿Te gusta tener esa luz ahí enfrente, Martín? Pues sí Mirarla Cuando camina uno Ajá Ajá Entonces dale las gracias a esa luz Porque hoy te trae salud Pues le damos las gracias a todos los santos Aunque está arriba y en primer lugar estoy Dile a esa luz, Martín ¿Eh? Dile a esa luz que está ahí Que por favor hoy te sane Por favor hoy sana la luz Hoy te pido de corazón que me quites de esta enfermedad Para poder trabajar donde yo quiera trabajar Para ganarme un pan de cada día fácilmente Para andar yo trabajando ya sin Sin como quien dice Ya andar yo bien conforme a que no me va a pegar en una parte Para poder andar yo tranquilamente Poder trabajar donde me escupen Para dar Para dar como le dije Ahí en la capilla Las nueve Las filas veladoras Que las Que comprometí darlas Ahí a la virgen ¿Vas a llevar las veladoras, Martín? En la novena Las voy a llevar Eso, muy bien ¿Y qué hace esa luz? Ahora que hablas con ella Como que haces algo así ¿Parpadea? Como que se hace grande y chica Como puro parpadear algo así Muy bien Ahora cúbrete con luz blanca, Martín Cúbrete con luz blanca Imagina que tienes una cobija De pura luz Y te tapas con ella Con esa cobija de pura luz Todo tu cuerpo Cúbrete completo con esa luz Ahorita Con toda la luz Así me ha tapado todo el cuerpo ¿Te gusta cómo se ve eso? Sí ¿Te sientes bien? Sí Excelente Muy Lo estás haciendo muy bien, Martín Sí, ahorita no me siento mal de nada Ajá Ahora verifica Si hay alguna luz O alguna sombra En tu cuerpo Ahorita yo no veo sombra Ni nada La pura luz Ajá Muy bien Ahora también pon esa luz Aquí en tu corazón Para que sanes En medida de lo posible Y que tus maestros Y tus ángeles Hagan el trabajo por ti Porque tienes muchos Que te cuidan Que están ahí a tu alrededor Ahorita no veo Toda la luz Tapó todo el cuerpo Ajá Excelente Dale las gracias, Martín Le doy las gracias A todos los santos Y a la A la primer persona Que me está haciendo es A este estudio Ahora dirígete a esa luz Y dale las gracias Porque te está cubriendo Completo Le doy las gracias A toda la Estalud A los santos Y a usted Que me va a dar Este alivio Con la ayuda De los maestros Así es, Martín Con la ayuda De los maestros Así es Así es Ahora pon en tu corazón Mucho agradecimiento Mucho agradecimiento Pon en tu corazón Mucho agradecimiento Pon mucho amor aquí también Con mucho amor aquí también ¿Quieres perdonar A aquella cuñada tuya? Pues yo La verdad La verdad No Nomás que me den el alivio Bien Entonces usted Perdón Si hizo alguna cosa Que te incomodara Te hiciera sentir mal Pues yo Las verdad No más que me Que me den el alivio Como yo andaba Porque yo andaba Yo más antes Yo muy bien Todo es aprendizaje Todo es aprendizaje Todo es aprendizaje Por algo llegó esto Da gracias por el aprendizaje También ¿Doy gracias por quién? Por el aprendizaje Por lo que aprendiste Con esa cosa que te da Por el aprendizaje ¿Cómo dije? Por el aprendizaje De todos estos años Por el aprendizaje De todos estos años Y ahora dime ¿Qué está pasando Con esa luz Martín? Vamos ahorita Estoy tapado Todo el cuerpo Con las dudas ¿Se siente bien? Ahorita sí Ahora escucha Y siente Si te quiere decir algo Ahorita nadie Me dice nada Bien Localiza En qué parte De tu cuerpo Martín Está esa cosa Que te da Como le digo Es aquí Cuando empecé No me caigo A la cometa Le echaba Para afuera Revisa todo tu cuerpo Y dime Si esa cosa Que te da Está en el estómago O en otro lado Yo la sentí En el estómago Bien Entonces la vamos a agarrar Vamos a agarrar Esa cosa que te da Aquí en el estómago Siente Y observa Cómo nos la vamos A llevar Martín Lo que estamos llevando Esa energía Y la energía Se puede quitar Se puede ir Y transformarse En algo bonito Algo bueno Con toda Tu mejor intención Para que eso Se vaya a desaparezca Ahora me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuerte Ahora dime ¿Qué vas a poner En ese espacio Que acaba de quedar vacío? Pues yo nomás Que no me sienta pesado Para trabajar Bien Entonces ¿Quieres poner ligereza? Yo nomás No estar muy corto Ni muy delgado Para poder andar Bien trabajando Eso Entonces ¿Ponemos trabajo ahí? Ponga trabajo Para trabajar Pon mucho trabajo Ahí también Trabajo para trabajar Ahí Para trabajar Y andar para acá Y para allá Andar para allá Y para acá Sin ningún pensamiento Que me vaya a pegar Sin ningún pensamiento Porque andando Así no No me dejan Poder a trabajar Ponga Pon todo eso Ahí Pon trabajo Ahí Y dime ¿Esa luz Te sigue tapando Todo tu cuerpo? Hasta ahorita Sí Eso Muy bien Dale las gracias A esa luz Martín Por lo que Te está ayudando El agradecimiento Nos lleva A la sanación A sanar Ahorita Ahorita Le doy Como un poquitito ¿Sí? Ajá ¿Y sientes que diga algo Martín? Ahorita No ¿Te hace sentir Algo diferente? Pues nomás Hasta que enero Que Que dice Como un poquita Sina Pero Que me diga nada Madre Bien Entonces llena Tu corazón De amor Y de agradecimiento Sigue poniéndose ahí Amor y agradecimiento Amor y agradecimiento Ahorita Ahorita Como que se quiere Ser Poquita Negra Salud Aquí en los ojos Es que se está yendo Todo lo malo Toda la enfermedad Y todo eso Que te dabas Se está yendo Por eso Sigue poniendo Más agradecimiento Y amor En tu corazón Ahorita Y así está como estaba Ya no tan negra Bien ¿Cómo se hizo ahora? Como así Porco De impresión Ahorita Sigue poniendo Más amor Y más agradecimiento Llena todo tu cuerpo Todo tu cabeza Tu corazón Tus pensamientos Agradecele a todos los santos Y al de allá arriba también Si El primero Que ya le pide Este es el primero Lo demás no El más importante Es el de allá arriba Si Es el de allá arriba Entonces Pon mucho agradecimiento Ahorita Como que se hizo Otra vez Un poquito Mira Bien Dile quién es Pregúntale A ver quién es Quién es Esta salud A ver quién es No me contestan Escucha Que te va a contestar En tu cabeza Está la luz Ahorita Como se puso Y nadie Contestó Y se hizo negra Otra vez Ahorita Muy poquitito Martín Háblale a esa luz negra Y dile que Perdonas cualquier cosa Que te esté haciendo Perdono cualquier cosa Que me esté haciendo Yo te libero Luz negra Yo te libero Luz negra Vete en paz Vete en paz Y así Soy la luz Como estaba ¿Y cómo estaba? Me tapa Todo el cuerpo Ajá ¿Y de qué color es ahora? Ahorita A ti Foco blanco Como un foco blanco Bien hecho Martín Ahora sigue llenando Tu corazón De agradecimiento ¿Eso lo digo también? No, no, no Solamente llena Tu corazón De agradecimiento Pon aquí Mucho agradecimiento Pon amor También acá Pon mucho amor Y agradecimiento No, no, no Y como vas Martín Ahorita La luz Ya no se ha hecho De ninguna forma Más como estaba Tipo foco Sí, así Tipo foco Sí Muy bien Ahora revisa Si hay alguna otra Sombra Ahí O hay alguna Otra luz Negras Ahora está Que poquititito Aquí negro Ahorita Eso negro Que está ahí Envuélvelo Con la luz De foco La blanca Envuélvelo así Para que se transforme También Ya la envolviste De bien Ahorita Ya veo La luz Como de foco Blanca Sí Muy bien Excelente Trabajo Ahora Esa luz blanca Que está cubriendo Tu cuerpo Envíasela A tu familia También Que es luz De bendición Envíale Esa luz blanca También A toda tu familia Con mucho amor ¿Eso lo digo también? No, nada más Hazlo Con tus pensamientos No, yo lo envío A toda mi familia Que me ayudan Para Que me han ayudado Para Esta enfermedad Dale las gracias Por haberte ayudado A toda tu familia Le doy las gracias A toda mi familia Gente, primos, hermanos Sobrinos Este que me está ayudando Que no le falte Que no le falte El trabajo Que le cuide El que está arriba Así es Andale mucha luz A tu mamá También Que es la que siempre Está contigo Al pendiente Ayudando En la que también Si se espanta Porque te quiere mucho Por eso se espanta Mándale también A ella luz También la mandas A ella Que le cuide Y ahora pregúntale A esa luz Si ya estás listo Para regresar Martín Ya estoy listo Para regresar Y ahora pregúntale Y ahora pregúntale ¿Y qué sientes que te digan aquí? Hasta ahorita nadie me dice nada ¿Y tú cómo te sientes? Ahora está arriba Bueno, excelente trabajo Ahora yo voy a contar del 1 al 5 Martín Y tú harás varias respiraciones profundas Cuando estés listo puedes abrir tus ojos Voy a contar del 1 al 5 y regresarás Dueño de tu mente y de tu cuerpo Y conforme vayan pasando los días Martín Te sentirás más sano Vivirás más tranquilo Y se seguirá retirando esa cosa que antes te daba Porque lo estás haciendo muy bien Y porque allá arriba ya lo autorizaron Uno, estamos regresando Dos, te sientes muy ligerito Ligerito Todo tu cuerpo cubierto con luz blanca Muy ligero Como si flotares Sigues regresando Muy ligero Ligerito Muy tranquilo Haz varias respiraciones profundas Y cuando estés listo Martín Puedes abrir tus ojos Que ya terminamos Que ya terminamos Nos vemos en mis hopes Hasta que república Lior